...y vamos a participar como invitados en una sesión solemne de cabildo que están preparando los regidores y por supuesto el presidente municipal, pero además el día 28 que es el día del abuelo, el día del adulto mayor, vamos a tener una tarde de soles aquí en este espacio con una orquesta local y vamos a tener también la presentación del grupo de danza folclónica de la Casa de la Casa. Pues como ustedes verán, creemos que es un programa muy rico, muy variado, muy nutrido de actividades pensadas y diseñadas especialmente para todos los abuelitos y abuelitos de Santana de Ochoa. Quiero compartir que con una actividad extra que también está considerada dentro de este programa, hemos generado una vinculación muy interesante con el voluntariado de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado y vamos a realizar los días 18 y 19 de agosto, martes y miércoles, una jornada de salud visual. Esta será una jornada de salud visual a realizarse, es el único evento que va a ser fuera de este espacio, hemos decidido realizarlo precisamente en los portales de San Pedro y Cholula porque aunque está prioritariamente orientada a nuestros abuelitos y abuelitas, también vamos a estar convocando a población abuelta. ¿En qué consiste esta jornada de salud visual? Vamos a tener un equipo de quijotes, ¿verdad? Así les llama el voluntariado, son quijotes especialistas en temas de salud visual que van a estar trabajando desde las 9 de la mañana hasta que la última persona se retire, revisando sus exámenes de optometría. Lo interesante de esta jornada es que esta jornada es posible gracias también a una fundación internacional, una fundación que se llama New Vision Generation, que nos estará otorgando unos armazones y mincas de la mejor calidad. De hecho, la verdad es que nos dice la presidenta del voluntariado, nuestra amiga Sandra Weber, que son armazones de la mejor calidad, ¿verdad? Como los encontramos en cualquier óptica de primer nivel en el Estado de Puebla. Lo interesante es que después del examen de optometría, si la persona, el adulto mayor o el ciudadano, requiere de los lentes, en dos horas se entregan los lentes. Ellos trabajan con un equipo de punta que en dos horas puede graduar la minca, ¿verdad? En base a la necesidad. Hay una cuota de recuperación para cualquier ciudadano que quiera participar en la jornada. Lo interesante es que esta cuota de recuperación es de 100 pesos. Las y los abuelitos que acudan a la jornada van a tener un apoyo subsidiado por este gobierno municipal para solamente pagar 50 pesos.